¿Qué tal mis amigos? Les saluda a su amigo de siempre, El Travieso. Oigan, los invito a que le echen un ojito a este video de Cailin Barrera, Las Ricitos de Oro, la nueva reina de la música ranchera en todo el condado de Ventura, mi gente. ¡Chequen esto! Oigan, seguir caminando, pero cuando él me recoja, me voy pa'l cielo cantando. Mis amigos, la manera en como interpreta una canción, como la canta con esa voz espectacular, la verdad que llama mucho la atención, échenle un ojito y apoyemos el nuevo talento. Dios que es bueno conmigo, y escucha mis oraciones, nomás quisiera pedirle que guarden sus corazones, que las maldades del mundo no mate sus ilusiones. ¡Ay, ay, ay! Es que me emociona escuchar esta voz tan preciosa de mi amiga Cailin Barrera, Las Ricitos de Oro, de aquí de Oxnard, California. ¿A poco no canta? ¡Fenomenal! Quiero que lleven presente, los consejos de su padre, Aunque no esté con ustedes, respeten siempre a su madre, Y haberme dado mis hijos, no tengo con qué pagarles. Muchas gracias por mirar nuestros videos, los esperamos en el próximo video, su compa de siempre, El Travieso. ¡Ahí estamos! ¡Saludos!